En el último tiempo nosotros hemos notado que hay un deterioro franco en la capacidad de respuesta a la patología compleja en el hospital y queremos que esto no siga avanzando. En realidad, hace bastante tiempo que se están haciendo protestas, en la modalidad de la protesta era el paro. En la última asamblea la Asociación de Profesionales decidió que esta no era la medida que más representaba, que más nos dejaba tranquilos a los profesionales y nos parecía que la necesidad de que se nos escuche a la comunidad era muy importante de saber qué era lo que estaba pasando. Que la modalidad del paro en realidad lo único que perjudicaba era al paciente y estábamos lejos de querer eso. Nosotros necesitamos respuestas y las respuestas no las queremos a expensas de que a los pacientes les vaya peor de lo que están. Entonces nuestra propuesta fue salir a la comunidad a informar, que la gente sepa que es lo que estaba pasando por el hospital, seguir trabajando, pero nos pareció que hacer un abrazo simbólico al hospital, una entidad histórica de la ciudad que dio respuesta de salud siempre, desde la patología banal y mínima hasta la patología más compleja. Hoy por hoy estamos perdiendo esa posibilidad. Como no queremos llegar a que eso pase, estamos pidiendo ayuda para que juntos, nosotros, desde adentro del hospital y la gente desde afuera hagamos presión para que esto no avance más. Si vos me decís que es lo más grave hoy por hoy en el quirófano del hospital, no te digo las pulgas porque se sacan con pulvicidas. El problema es que de nueve quirófanos que hay edilícidamente construidos en el hospital en funcionamiento, hay uno para cirugía cardiovascular y tres para el resto de la cirugía. La urgencia y las especialidades en general. Eso imagínate lo que el hospital en lo que hace la planta quirúrgica está funcionando en menos del 40% de lo que debería. Eso origina de moras en los tiempos de cirugía. Hay pocos cirujanos pediátricos, no hay instrumentadoras, hay dos instrumentadoras por día. Realmente se hace francamente complejo. Un hospital para que funcione como corresponde. Pensá que este es el hospital de mayor complejidad de la provincia de Buenos Aires con un quirófano que no funcione como corresponde. Hubo mesas de anestesia obsoletas que se fueron sacando de circulación porque no servían y quedaron funcionando hoy nada más que cuatro. Ese es uno de los problemas que yo te diría del quirófano más allá que el tema de las pulgas. Estos reclamos son históricos, se van haciendo sistemáticamente. Todos los jefes de servicio presentaron a las distintas instancias estos planteos y realmente las respuestas siempre son, estamos trabajando en eso, hay números de expedientes, hay esto, hay lo otro, pero no tenemos nunca fechas de comienzo de las obras. Las respuestas son demasiado lentas a lo que exige la salud y la pediatría y no estamos dispuestos a seguir esperando tiempos que realmente son ajenos, son diferentes a las necesidades.